Le diría a Petro que se serene y se tranquilice el llamado del fiscal Barbosa por crisis del gobierno. El fiscal general habló sobre la pelea entre el presidente y César Gaviria. La democracia no es una democracia de imposición sino de concertación, dijo. En medio del agitado panorama político que vive el país, el fiscal Francisco Barbosa salió a dar declaraciones desde su viaje en Boston, Estados Unidos, en las que le pidió al jefe de estado que reflexione sobre las más recientes decisiones que lo llevaron a la segunda crisis del gobierno en ocho meses. Al presidente Gustavo Petro, que este miércoles despidió y reemplazó a siete sus 19 ministros y que se enfrentó al expresidente César Gaviria en la pelea más dura que han tenido, el fiscal le pidió calma y serenidad. Yo le diría al presidente Petro que se serene y que se tranquilice. La democracia es un fenómeno de concertación. De hecho, parte de las discusiones políticas deben darse con tranquilidad. Eso es parte de la democracia. La fiscalía, por ejemplo, no mezclaría temas políticos en las investigaciones, dijo el fiscal Barbosa. El mayor salón de orejas de Barbosa vino por cuenta de la discusión entre el presidente y el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria. Dicha discusión empezó con una fuerte carta que le envió Gaviria a sus congresistas en la que, palabras más, palabras menos, los amenazaba con imponer sanciones y votaban a favor de la polémica reforma a la salud que tramitaba el gobierno en el Congreso. Tras esos hechos, el jefe de Estado amenazó también con llevar ese caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, según él, violaba los derechos políticos de la bancada liberal. Por ese tema, Barbosa dijo que no es posible utilizar el sistema interamericano y que, en todo lo relativo a partidos políticos y política, tiene un gran margen de apreciación que les permite a los Estados resolverlo internamente. Lo que se quiere es serenidad y tranquilidad para la construcción conjunta de un Estado como el colombiano, dijo Barbosa. Para finalizar, el fiscal remató con que la democracia no es una democracia de imposición, sino de concertación. Cuando uno impone, lo que se hace es fracturar al país completamente. Cuando se acuerda, le da vida a la democracia y al Estado Social de Derecho. Con esta nueva discusión, Petro y Barbosa perpetúan las diferencias que han tenido desde el inicio del gobierno y que parecen hacerse cada vez más profundas entre ambos. En meses anteriores, el fiscal había criticado al gobierno por casi todos los proyectos de paz total y la reforma a la justicia.